Si estás hablando en la biblioteca, si estás en el cine o en la iglesia, no digas nada. A veces no hay nadie a tu alrededor para decirte que estés callada, que estés muy, muy callada. A veces tienes que estar callada cuando estás sola, como yo ahora. Por ejemplo, es mejor que estés callada si eres un voyer. ¿Por qué? ¿Qué pasará si te escuchan? ¿Qué pasará si ella... ¿Qué pasará si yo me entero? ¿Y a qué no sabes qué, Tyler Down? Me enteré. Y lo siento mucho por ti, Tyler. De verdad. Todos los demás que aparecen en las cintas, hasta ahora deben sentirse un poco aliviados. Aparecen como mentirosos, capullos, o personas inseguras que arremeten contra otras. Pero tu historia, Tyler, da un poco de miedo. Y también me da un poco de miedo contarlo. ¿Por qué? Porque estoy intentando comprenderte. Estoy intentando averiguar lo emocionante de mirar por la ventana de la habitación de alguien. Observar a alguien que no sabe que está siendo observado. Intentar pillarlo en medio de... ¿En medio de que intentabas pillarme, Tyler? ¿Te sentiste decepcionado? ¿O agradablemente sorprendido? Vale. Levantad las manos. ¿Quién sabe en dónde estoy ahora mismo? Si vuestra respuesta es en la parte de fuera de la ventana de Tyler, habéis estado en el clavo. Y para que lo sepáis, es el punto A4 del mapa. Ahora mismo Tyler no está en su casa, pero sus padres sí. Y la verdad, espero que no salgan. Por suerte hay un arbusto justo debajo de su ventana que hace que me sienta bastante segura. ¿Tú cómo te sientes, Tyler? Echemos un vistazo al interior de tu casa antes de que vuelvas, ¿vale? La luz del pasillo está encendida, así que veo bastante bien. Y sí, veo exactamente lo que esperaba. Un montón de cachivaches para una cámara por ahí tirados. Tienes una buena colección, Tyler. Una lente para cada ocasión. Incluso una de visión nocturna. Lo sé, lo sé, lo sé. Te estoy escuchando ahora mismo. Son para el anuario, Hanna. Soy el fotógrafo del instituto. Y estoy segura de que es por eso por lo que a tus padres les pareció bien gastarse la pasta. Pero, ¿sólo utilizas esos trastos para eso? ¿Imágenes espontáneas de los estudiantes del instituto? Antes de venir aquí me he encargado de buscar la palabra espontáneo en el diccionario. Es una de esas palabras que tienen muchas definiciones. Pero hay una que es la más apropiada. Y aquí está. Memorizada expresamente para ti. Espontáneo. Relacionado con la fotografía de sujetos que actúan con naturalidad. Sin posar. Así que dime, Tyler. Durante esas noches que te pasaste en la parte de fuera de mi ventana... ¿Fui lo bastante espontánea para ti? ¿Me pillaste en toda mi naturalidad sin posar? Espera. ¿Habéis escuchado eso? Un coche está subiendo por la carretera. ¿Eres tú, Tyler? Está claro que se acerca. Y ahí están los faros. Mi corazón sin duda piensa que eres tú. Dios mío. Está latiendo muy rápido. El coche está girando por el camino de entrada. ¿Eres tú, Tyler? Sí. Eres tú. No has detenido el motor, así que continuaré hablando. Y sí, esto es muy emocionante. Está claro que ya comprendo la sensación. Vale, oyentes. ¿Preparados? Puerta del coche y... ¡Shh! 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 Vale, Tyler. A partir de ahora, explicaré todo, detalle a detalle. Estás dentro de la casa con la puerta cerrada. O bien estás saludando a mamá y a papá, diciendo que todo ha sido genial. O que no han comprado suficiente pizza y te diriges directo a la cocina. Mientras espero, volveré atrás y les explicaré a todo el mundo cómo comenzó esto. Y si me equivoco con la temporalidad, Tyler, encuentra al resto de personas que aparecen en estas cintas y hazles saber que tú comenzaste a seguirme mucho antes de todo esto. Lo harás, ¿verdad? Y el resto, rellenaréis los huecos. Porque cada una de las historias que os estoy contando, deja muchas preguntas sin responder. Como por ejemplo... ¿Cuánto tiempo me estuviste espiando, Tyler? O... ¿Cómo supiste que mis padres no estarían en la ciudad esa semana? Vale. Ha llegado el momento de las confesiones. La regla en mi casa cuando no están mis padres es que no puedo quedar con chicos. Ellos piensan, aunque no sean capaces de decirlo, que puede que me lo pase demasiado bien y le diga al chico que entre en casa. En las historias previas os he dicho que los rumores que todos habéis escuchado sobre mí no eran ciertos. Y obviamente no lo son. Pero yo nunca he dicho que sea una santa. Obviamente salía cuando mis padres no estaban. Pero solo porque podía estar fuera hasta la hora que quisiese. Y como tú sabes, Tyler, en la noche en la que comenzó esto, el chico con el que salí me acompañó hasta la puerta de mi casa. Se quedó allí de pie mientras yo sacaba las llaves y abría la puerta y después se marchó. ¿Estabas deseando que invitase al chico a entrar? O eso te hubiera puesto celoso. De cualquier forma, cuando entré sola, me lavé la cara y me cepillé los dientes. Y en cuanto entré en mi habitación, clic. Todos conocemos el ruido que hace una cámara cuando saca una foto, ¿no? Yo siempre suelo dejar la ventana abierta unos cuantos centímetros para que entre el aire. Y fue por eso por lo que supe que había alguien fuera. Pero me negué a creerlo. Daba demasiado miedo como para admitirlo. Quizás me estoy volviendo paranoica, me dije. Aún así, no era tan tonta como para cambiarme delante de la ventana. Así que me senté en la cama. Clic. Quizá no haya sido un clic. Quizá haya sido un crack. Mi cama es bastante antigua y cruje un poco. Eso era. Tenía que haber sido un crack. Me coloqué las mantas encima y me desvestí debajo de ellas. Después me puse el pijama y fui haciéndolo todo, lo más despacio posible, temerosa de quien fuese que estuviera fuera, tomase otra foto. Después de todo, no estaba segura de con qué se excitaba un boyer. Pero tal vez, si tomaba otra foto, quizás podría demostrarme a mí misma que había alguien ahí fuera. Y que no era solo mi imaginación. Entonces podría llamar a la policía y... Pero la verdad es que mis padres no estaban en casa. Estaba sola y no quería causarles problemas. Así que pensé que ignorarlo sería la mejor opción. Y aunque él estaba fuera, tenía demasiado miedo de lo que pudiese ocurrir si me veía buscando el teléfono. Bueno, ¿soy idiota? Pues sí. Pero tenía sentido en aquel momento. Y os estaréis preguntando... ¿Por qué a Tyler le resultaba tan fácil mirar dentro de mi habitación? ¿Es que siempre duermes con las persianas abiertas de par en par, Hannah? Buena pregunta, amigos de culpabilizar a las víctimas. Si os digo la verdad, me encantaba dormirme mirando las estrellas. Cuando mi padre se enteró de que dejaba la ventana abierta, aunque solo fuese una rayita, salió a la acera para asegurarse de que nadie pudiera verme desde la calle. Y no se podía. Así que atravesó la acera, cruzó el jardín, y se acercó a mi ventana. ¿Y qué descubrió? Que a menos de que fueses una persona bastante alta y estuviese de puntillas justo delante de la ventana, yo era invisible. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Tyler? Debió de ser bastante incómodo. ¿Y si tenías ganas de pasar por todas esas incomodidades solo para espiarme? Espero que por lo menos sacases algo de ello. De hecho, esto nos lleva a la parte más interesante. ¡Shh! Un momento. Aquí vienes. Dejaremos esta historia para más adelante. Dejadme que os describa el resto cómo es la ventana de Tyler. Las persianas están bajadas, pero puedo ver el interior. Y si me pongo de puntillas como Tyler, puedo mirar hacia adentro. Vale. Está encendiendo la luz, y cierra la puerta. Se está sentando en la cama, se está quitando los zapatos, y... ahora los calcetines. Quizá debería advertirle. Darle la oportunidad de esconderse, de desvestirse bajo la manta. Quizá debería dar un golpecito en la ventana, o una patada en la pared. Quizá debería hacer que tuviese la misma paranoia que me hizo tener a mí. Después de todo, es por eso por lo que estoy aquí, ¿no? ¿Por venganza? No. Vengar me habría sido divertido. Pero estar junto a la ventana de Tyler no me satisface nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? No estoy aquí para mirarte, Tyler. Tranquilízate. No me importa nada lo que estés haciendo. De hecho, ni tan siquiera te estoy mirando ahora mismo. Así que acabemos con esto antes de que te vayas a la cama, ¿vale? Al día siguiente de la visita de Tyler a mi ventana, en el instituto, le conté a la chica que se sentaba delante de mí lo que había ocurrido. Todo el mundo sabe que esta chica sabe escuchar y que es comprensiva. Y yo quería que alguien se preocupase por mí. Que alguien le diese validez a mis miedos. Pero decididamente, esta no era la chica adecuada para ello. Cuando se lo conté, me demostró que tenía un lado retorcido que pocos de vosotros conocéis. Pero, ¿quién es? Y ¿por qué me importa? Bueno, esta chica y yo nunca habíamos quedado. Teníamos muchas clases juntas, éramos simpáticas la una con la otra, y a veces hablábamos de quedar, pero nunca lo habíamos hecho. Y ahora tenía una oportunidad de oro. Le dije que mis padres estaban fuera de la ciudad y que se le apetecía venir a mi casa y pillar algo ayer. Ella aceptó, y después del instituto y de recoger sus cosas en su casa, vino a la mía. Mmm, dos chicas. Irresistible. ¿A que sí? Nos fuimos para mi habitación y nos sentamos sobre la cama con las piernas cruzadas, cara a cara, mientras hablábamos de todo lo imaginable. Sabíamos que para pillar a nuestro boayer teníamos que hablar en voz baja. Y así llegó el primer clic. Abrió la boca de par en par y me susurró que siguiésemos hablando. Pero los clics pararon y se nos estaban acabando los temas sobre los que cotillear. ¿Sabes qué podríamos hacer? Darnos un buen masaje en la espalda, dijo ella. Me guiñó el ojo. Después se puso de rodillas y echó las manos hacia delante como un gato estirándose hasta que de nuevo... ¡Clic! Me senté sobre su espalda. ¡Clic! Le aparté el pelo. ¡Clic! Y comencé a frotarle los hombros. ¡Clic! ¡Clic! Pero entonces me susurró una nueva idea. Una forma de pillar a aquel pervertido en el acto. Pero le dije que no. Una de nosotras tenía que salir de la habitación, decir que iba al cuarto de baño y llamar a la policía. Podríamos haber acabado con ello allí mismo. Pero aquello no ocurrió. Es hora de ponernos un poco de crema, dijo ella. Y de nuevo, ¡clic! Aquel sonido hizo que mi ira alcanzase su tope. Vale. Puedo jugar a esto, pensé. Saqué un pie de la cama, salté hacia la ventana y tiré de la correa. Las persianas subieron, te busqué la cara, pero te movías demasiado rápido. La otra chica no te estaba mirando a la cara, sino a tus pantalones, los cuales se encontraban abiertos. ¿Y quién eras? Vi tu estatura y tu cabello, pero no te pude ver la cara con suficiente claridad. Aún así, te delataste tú mismo, Tyler. Al día siguiente en la escuela, le hice a un montón de gente la misma pregunta. ¿Dónde estuviste anoche? Algunos dijeron que habían estado en casa, o en casa de un amigo, o en el cine. Pero tú, Tyler, me diste la respuesta más a la defensiva y más interesante de todas. ¿Quién, yo? En ningún sitio. Y por alguna razón, al decirme que no habías estado en ningún sitio, tus ojos se movieron nerviosos y la frente te comenzó a sudar. Eres gilipollas, Tyler. Eh, por lo menos fuiste original. Y por lo menos dejaste de aparecer por mi casa. Pero tu presencia, Tyler, no me ha abandonado nunca. Después de lo de tus visitas, cerraba las contraventanas cada noche. Dejé a las estrellas encerradas fuera y nunca volví a ver los truenos. Cada noche, simplemente apagaba la luz y me iba a dormir. ¿Por qué no me dejaste en paz, Tyler? ¿Mi casa? ¿Mi habitación? Se supone que deberían ser lugares seguros para mí. Seguros de cualquier cosa exterior. Pero tú fuiste el que se llevó eso. Bueno, no todo. Pero te llevaste lo que me quedaba. Bueno, ¿cómo está importante tu seguridad, Tyler? ¿Y tu privacidad? Quizá no sea tan importante para ti como lo era para mí. Pero no eres tú quien tiene que decidir eso. ¿Y quién era la chica misteriosa que aparecía en tu historia, Tyler? ¿Quién sonreía de una forma tan beatífica mientras yo le frotaba la espalda? ¿Quién me ayudó a descubrirte? ¿Deberías decirlo? Depende. ¿Me hizo alguna vez algo? Para saber la respuesta, introduce la cinta número 3. ¡Oh! Y Tyler... Vuelvo a estar en la parte de afuera de tu ventana. Me había apartado para acabar con tu historia, pero la luz de la habitación ya lleva un rato apagada. Así que... ¡Estoy de vuelta! ¡Toc, toc, Tyler!